La oposición venezolana denunció que en su país se rompió el hilo constitucional y según la misma disidencia, desde ya se preparan para la llamada toma de Venezuela con la que aspiran a recuperar la democracia. Alejandro Marcano amplía. Tras la suspensión temporal e indefinida del revocatorio contra Nicolás Maduro, declarado por un tribunal penal en Venezuela, el Parlamento de mayoría opositora calificó el tipo de gobierno que preside Nicolás Maduro. ¡Renuncia! 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 En Venezuela hay dictadura declarada, cruel, sin límite, desatada. Este domingo el Parlamento anunció que prepara un juicio político contra Maduro. Para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha roto la democracia, los derechos humanos y el futuro del país. Los diputados, al igual que el resto de la dirigencia opositoria, llamaron a una rebelión popular. Nadie nos va a parar. Vamos a rescatar la democracia, los derechos, la familia venezolana, nuestros valores. ¡Un revocatorio! ¡Un revocatorio! Las mujeres, al igual que los estudiantes, comenzaron a protestar desde las calles en un preámbulo de lo que anuncian será la llamada toma de Venezuela. Y si nos quieren meter presos, donde ya tenemos compañeros presos, pues echenle bola. ¡Punto! ¡Echenle bola! Pero aquí va a haber gente suficiente para salir a defender la constitución. La respuesta oficialista no se hizo esperar. Incluso con la complicidad de la Guardia Nacional, colectivos armados chavistas tomaron la sede de la Asamblea, agrediendo, robando e interrumpiendo la sesión dominicana. Es un intento chimbo, burdo, de copiar el golpe de Estado de Brasil o de copiar el golpe de Estado de Paraguay o de Honduras. En Venezuela no hay condiciones para que ellos impongan un golpe de Estado. Algunos diputados opositores señalan a Jorge Rodríguez, el rector del Consejo Nacional Electoral, como el responsable de llevar a estos exaltados chavistas. Entretanto, tras superar los escollos, los diputados lograron aprobar un acuerdo que, según ellos, declara el comienzo oficial de la dictadura en Venezuela. Y así queremos anunciarle a todo el pueblo venezolano. Llegó la hora, querido pueblo, de defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, una delegación de la mesa de unidad se reunió la noche de este domingo con el enviado del Papa Francisco, el nuncio y los expresidentes, entre ellos el exmandatario panameño Martín Torrijos, quien visitó en su celda al líder opositor Leopoldo López, quien le dejó claro que sin revocatorio no hay diálogo. Alejandro Marcano, Martín Noticias. Y el Papa Francisco recibió este lunes al presidente Nicolás Maduro en el Vaticano, según confirmaron las autoridades venezolanas. Mientras en Caracas, un emisario del Papa anunció un diálogo entre el gobierno y la oposición el próximo día 30 de este mes de octubre. ¡Gracias! Gracias. Gracias.